Y es una bicicleta que tiene una autonomía de 70 kilómetros, hasta 70 kilómetros con una sola carga. No, pues estás por toda la ciudad. ¿Cómo la ves? Hay que comprar una, Juan. ¿La compramos? ¿La compramos y la rifamos aquí con la audiencia? Estaría bien, ¿no? Pues sí. Ponemos una mitad y mitad. Arre. Vamos ahorita a Waltz por una de esas. ¿Ah, sí? Ya está. ¿Y qué mecánica hacemos para que...? Pues ahí vemos, a ver qué inventamos. ¿Cómo estás, Juan? Buenos días. ¿Qué tal, José? Buenos días. Un gusto saludarte a ti y al público que nos hace favor de escucharnos en este miércoles 6 de septiembre de 2023. Estamos estrenando formato. Estoy viendo si podemos ahora hacer un gran angular para que también salgas tú en los videos. Ajá. Porque tienes tus fans. Dicen, ¿quién es la persona que te pregunta que nunca lo vemos? Digo, pues es José. No, te dicen, es que no te queremos ver a ti, Juan de Ávila, queremos ver a José. Exactamente. Entonces, en YouTube, bueno, pues en Facebook Live y en YouTube Live, ahorita nos están viendo a los dos. Pero después yo subo mis capsulitas a mi canal de YouTube y ahí es donde la gente empezó a preguntar que si, ¿por qué no sale José? Ah, dije entonces... Porque me veta, me tiene vetado, Juan de Ávila. No, no es cierto. Llegué ahorita mañana y le dije, José, voy a probar un nuevo formato, ¿quieres hacer mis videos? No. Bueno, su respuesta es inmediata. Y yo, chale. Entonces, bueno, pues te agradezco que quieras participar en estos videos. Oye, te voy a platicar de algo. ¿De qué nos traes el día de hoy? ¿Cuál es el tema, Juan? Está bien padre. Voy a ver si no me cobra Jaime la publicidad esta que voy a hacer. Todas las publicidades que menciona aquí Juan de Ávila recibe un cheque previo, ¿eh? Ojalá, Waldos, si me estás escuchando. Ah, ¿vas a hablar de Waldos? Bueno, no de Waldos, pero sí de la bicicleta que está vendiendo. ¿Venden bicicletas en Waldos? Venden una bicicleta eléctrica que hasta el momento, y por lo que pude ver, es la más barata o la más accesible en México. A ver, a ver. ¿Waldos vende bicicletas eléctricas? Sí, señor. ¿No vende nada más cubetas y cosas de plástico? Eso es lo chido, que tiene cositas de 15, 20, 25 pesos, bueno, pues ahora anunciaron ya la venta de su bicicleta. Está en su página, pues en la página oficial de Waldos, y es una bicicleta que tiene una autonomía de 70 kilómetros, hasta 70 kilómetros con una sola carga. No, pues estás por toda la ciudad. Pues sí, andas por todos lados, suficiente para transportarte de tu casa al trabajo, nadie trabaja a 70 kilómetros de distancia, y pues llegas a tu oficina o a tu trabajo y la puedes volver a cargar. La velocidad máxima de este equipo es de 25 kilómetros por hora. Todas las bicis eléctricas y los patines eléctricos y todos estos medios de transporte autosustentables o amigables con el medio ambiente, tienen esta limitación por ley. No pueden ir más rápido de 25 kilómetros por hora, porque si no se considera que son... Ah, ya te la mandaron. Ya me mandaron la fotografía. ¡Qué bárbaro! Nos dicen, estamos en Waldos en estos momentos, y estamos viendo la bicicleta. Ahí está, exactamente esa es. Qué buena onda, la comunidad de radioescuchas, son inmediatos. Sí. Qué buena onda. Miren, ahí está. Bueno, pues sí, ahí está la bicicleta en Waldos. Está rebajada de 9,999 a 7,999, o sea, vale 8,000 pesos. Aquí dice 6,999. ¿A poco? Sí, 6,999. ¿En qué, Waldos? O sea, pues ya vamos a hacer el comercial, hacerlo completo. ¡Wow! Sí. En Waldos Obregón. Ah, pues, en frente al ayuntamiento. En frente al ayuntamiento. Córranle, porque la verdad es una excelente opción para, pues, para transportarte. Culiacán tiene sus vicisitudes por el clima. Ahora, esta bicicleta es de alguna manera híbrida, ¿no? O sea, porque le puedes pedalear y tiene, pues, el motorcito eléctrico. Entonces, así te asiste. Puedes andar sin pedalear si quieres, pero si en algún momento quieres pedalear un poquito, puedes pedalear. O si se te acaba la pila, te puedes regresar pedaleando, que no te lo recomiendo, porque la batería pesa más que la bicicleta. Pero bueno, tiene todo lo que tiene una motito. O sea, tiene sus direccionales, retrovisores, una canastilla al frente. Está bien, por este precio, que además, pues, tú tienes, ahora sí que tú tienes esa primicia. De verdad, mira, aquí está en descuento en ocho mil. ¿Cuánto? En ocho mil pesos. Están haciendo negocio ahí con mil pesos. Sí, y es de Waldos. A lo mejor por el envío. La cobra un plato más caro, el flete. Pero si vas entonces a tu Waldos de tu preferencia, ahí la puedes encontrar en, ¿cuánto está? Seis mil novecientos noventa y nueve pesos. Ah, siete mil pesos y otra cosa, aquí en la página, no sé si en el Waldos, la puedes pagar en seis quincenas. No sé en Waldos. En Waldos no sé, pero bueno, eso es lo que está ahorita para este miércoles de tecnología. La batería es de seis mil miliamperes, es una batería de litro, de litro, de litio, y yo creo que esto está mal. Deben ser sesenta mil miliamperes, porque no pueden ser seis mil miliamperes. Pero te lleva y te trae a todos lados. ¿Cómo la ves? Hay que comprar una, Juan. ¿La compramos? ¿La compramos y la rifamos aquí con la audiencia? Estaría bien, ¿no? Pues sí. Ponemos una mitad y mitad. Arre. Vamos ahorita a Waldos por una de esas. ¿Ah, sí? Ya está. ¿Y qué mecánica hacemos para que...? Pues ahí vemos, a ver qué inventamos. Sí. ¿Sale? La vamos a rifar dentro de dos semanas, porque yo quiero probarla. Y luego ya la usas tú una semana y otra semana y luego la rifamos. ¿Sale y vale? ¿Sí? Me aviento. Ya está. Bueno. Compramos la bicicleta esta. La bicicleta eléctrica. Kiwi, ya están mandando mensajes. Bueno, ese es el tema del... Sí, ese fue el tema de hoy en miércoles de tecnología. Yo les recuerdo que a lo que me dedico y para lo que estamos a sus órdenes también es reparación, mantenimiento y servicio a equipo de cómputo, iPads y celulares. Yo trabajo en Compudipod. Ahí estamos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde en horario corrido y los sábados de 10 a 2 de la tarde. Si tiene alguna duda con su computador, algún problema, nos puede mandar un WhatsApp al 6677967719 por la bicicleta. No me pregunten todavía porque no sé ni cómo la vamos a sortear, a regalar, a hacer un giveaway. A ver qué hacemos. Juan Carlos de Promociones tiene muy buenas ideas. Oye, ¿qué te parece si nos llegan en estos momentos de 8 de la mañana a 8.20 de la mañana 50 mensajes al 6671-604069? La compramos. ¿Órale? Sí. Sí, sí, sí. Si no, no. Para que valga la pena. A ver si la gente quiere. A ver si están interesados en eso. Sí. 50 mensajes que te manden 50 mensajes. Yo quiero que Juan de Ávila me regale la bicicleta de Gualdos. Ok. ¿Así? Sí. Sale. 50 mensajes. ¿Me los envías para irlos acomodando en un Excel a ver de qué manera hacemos el sorteo? No, no. Esos 50 mensajes es solamente para comprarla. Ok, esa es la convocatoria. La convocatoria. Si tenemos convocatoria, la compramos. Si no tenemos convocatoria, pues ¿para qué la comprar? Sí, a lo mejor nadie la quiere. Pues sí. ¿Y qué vamos a hacer una bicicleta eléctrica? Estoy de acuerdo. Ok. Jalo. 50 mensajes. Ya dijiste. 6671-604069. Yo quiero que Juan de Ávila me regale la bicicleta. Ah, pues ahí está. Así. Truénale el teléfono a José. ¡Fúndanme el teléfono! Mensajes de WhatsApp 6671-604069. ¿Cuánto cuesta? Dijimos. Pues, se mandaron una foto. Está en 7 mil pesos. Está en 8 mil, pero me están mandando mensajes a mí. Gracias. Pero, bueno, mándenselos también a José. Ahorita les reenvío el número. José es el 6671-604069. Ahí está. Si acompletamos los 50 de aquí a las 8.20, se hace la carnita asada. Pues yo creo que ya los... De aquí al comercial. Qué buena onda. Bueno, gracias Juan. Nos escuchamos en unos momentos más. Muchas gracias a ti, José. Al público que nos hace favor de escucharnos y de mandarnos 50 mensajes. Bueno, vamos a ver si los acompletamos. Vamos a ir a un corte comercial y regresando a más información. Quédese con nosotros. Gracias. Gracias.